Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos en la marca Lego el señor de los anillos Ribbendel por 424 euros 15% con todo su precio recomendado y una auténtica obra de arte y una maravilla en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto características y especificaciones, buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os llevará hasta aquí le daremos donde pondrá añadida la cesta a comprar ahora le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña, lección de envío, datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero que va a ser si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían gastos de envío ¿cómo podemos evitar que no nos cobren gastos de envío en Amazon? por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime y te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y historias de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós